Música La verdad, Vera, que una cervecita fresquita en esta fecha de Cataluña Después venía Ignacio, esto recupera Ahora no me vayas a echar las culpas mías de la cervecita, los chicharonas de Casacorre Yo ya el baremo de calorías de hoy ya lo tengo, o sea que tengo que recuperar Tengo que recuperar, que viene bien, que me viene bien No te va a andar, ¿no? Ahora no, ahora cojo el coche ya Yo ya he andado todo lo que tenía que andar hoy Pero tú te ha pensado bien coger el coche en calle porque luego va a buscar sitio como dice Morera No vaya luego antes de salir de la droga para el casco del coche Es un problema, es un problema gordo que tenemos Sobre todo los que vivimos por aquí por el casco antiguo, por la zona esta Que nos llevamos la hora y la hora dando vueltas para encontrar Pero bueno, ya está Tú sabes, yo suelo tener suerte Sí Suelo tener suerte, pero bueno, hay algunos días que me pego una vuertecita, una ruta Que me llevo al mismo tiempo a aparcar como si hubiera ido con el coche de aquí a Córdoba Vamos, dos horas ¿Y el mismo tiempo que te está pasando por las carreteras, con las cirugotras este verano? Por las carreteras me estoy pasando mucho más, estamos haciendo muchos kilómetros Pero bueno, es lo que tiene esto, el verano está siendo y queda todavía No está cumbiendo mucho y estamos yendo a muchos sitios Algunos más lejos de lo normal Usted sabe que esto de Carnaval se mueve en el ámbito Sevilla, Málaga, Córdoba, Huelva, Cádiz Y algunas, bueno, ya estamos saliendo también en muchas ocasiones fuera Por ejemplo, en Cienciana Pasa estuvimos en Torrevieja, Alicante Un sitio conocido por los chalets del 123, ¿te acuerdas? Que todos los chalets los regalaban en Torrevieja Aquí estamos notando los años del verano Y bueno, son muchas horas y mucho esfuerzo, sacrificio Pero bueno, escunde, ¿no? Y es bonito ir por ahí fuera, como vamos Por ejemplo, en el caso de Torrevieja hay un sitio con mil personas Esperando las agrupaciones de Cádiz Fuimos con el coro de Rivero y con la comparsa de Juan Carlos Aragón Y esperándolo y saliéndose las coplas Y animándonos, vamos, como si aquello fuera un falla chiquito, ¿no? Donde estuvimos Así que son experiencias muy bonitas Se pasan muchas horas en carretera, pero bueno, después se pasan ¿Piensas que el aficionado de afuera nos valora un poquito más que de casa? No, lo que pasa... O nos ve un poquito como alguien que... No, estoy más lejos Entonces, antes de irnos más lejos Aquí tú te pasas cualquier día por esta esquina Y te ve a Manolo Santander Te ve a la gente que está por aquí, ¿no? Entonces nos vemos todos los días y nos saludamos Y es verdad que el que está, como por ejemplo, en Alicante, ¿no? En Alicante, que sea aficionado al carnaval La única oportunidad que tiene de ver a la gente del carnaval Y de sus agrupaciones favoritas Pues entonces la reacción es... Después de mucha alegría Claro, es que nosotros lo vemos por la calle ancha Por ejemplo, el ver a yo Y el ver a yo lo saludamos ahí Y yo, ¿qué le pasa? Y yo, yo, yo... A ver... Uno que viene a lo mejor y es para la cosa, ¿eh? Es lo que ocurre Es lo que pasa Y se está expansionando tanto el carnaval Pues que ya te hemos aficionado Pues en todos lados En Alicante, en Alicante, en Alicante, había gente Y que nunca habían bajado acá Y todos lo conocían por la... ¿Eso iba con una fatia, no? Sí, era como una cabalgata Chiquitita allí Bueno, chiquitita la fatia La cabalgata es bastante grande Y ya te digo que allí la gente, claro, no conoce de vernos por... Bueno, las redes sociales YouTube, etcétera, ¿no? El concurso que ya lo ven en toda España Y entonces, claro, ellos Cuando nos ven por la tele, nada más Entonces, cuando nos tienen al lado Pues es como que vea... Si yo voy aquí ahora mismo a Beyoncé, por ejemplo Yo creo que la reacción sería distinta Yo creo que sí No, pero es verdad que ven gente Que mi mamá, muchas veces yo que yo Si nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana Para ir a escurrar a todo el mundo Y esto es lo que pasa Y bueno, se ha sobredimensionado de alguna forma O ha tomado una dimensión distinta Y en eso estamos, ¿no? Adaptándote un poquito, tanto ellos como nosotros Este año, Elvera Los partidos de la Champions Lo va a ver en el sofá tranquilamente Hombre, espero que sí Porque ahora me han cambiado El canal Y ahora lo han cambiado Y ahora ve cómo lo hago Porque cambian esta gente de compañía Que a la dos por todas Vale, te he comentado que Escúchame, ahora los partidos de la Champions A las 6 de la tarde Y otros a las 9 Sabían que nosotros íbamos a descansar Y ha dicho la UEFA Vamos a ponerle Elvera Para que esté la tarde entretenido Desde después de comer ¿Voy en el partidario del bar De la Champions O en el partido de los bares? Yo, yo, no, pues mira Estoy viendo que al precio que están Esta gente de las televisiones Es el más barato de un Benito Que son grandes Grande parche en el ojo Y oro en el hombro ¿Tú me entiendes? Para mí me voy a ir a los bares A ver lo que me va a salir más barato No, hombre Vamos a tener la oportunidad Bueno, porque tenemos más tiempo Que nos hace falta Personalmente Y bueno, el carnaval Te consume mucho tiempo Muchísimo tiempo ¿Estás tú un poquito De gastado un poquito? ¿Te ha venido bien este descanso? Por un momento de parón De descansar De ser un poquito Voy a ir a por ti Claro Por mí, ¿no? El carnaval de gastar mucho De gastar mucho son muchas horas En la historia La reparación de una agrupación Para el falla Es muy costosa No solo en dinero Que lo es Sino también en tiempo Y bueno Es un periodo de tiempo En el que sobre todo Te quita de muchas cosas Y bueno Un año, dos años Tres años Pues bueno Es tu afición Es tu hobby Y tú Te entregas eso Pero cuando llevas ya Perdona Cuando llevas ya Muchos años Algunas veces Pues ya quieres tú Tener un añito Por lo menos Detallito Como por ejemplo Ir al almuerzo Del trabajo de Navidad Y no tienes que irte Para enseñar ¿Sabes? Y cosita de esta Son Las Navidades Se pasan regular Porque siempre está con la bulla De que ya te toca cantar Y bueno Se van llegando también A unas situaciones A unas edades A unas situaciones familiares A unas historias Que te quita cosas ¿No? Sí La vida primera de cada uno Y el Claro Entonces yo no te digo Que nos gusta mucho El carnaval Si nos gusta mucho Pero ya empezaba ya A escargar un poquito Y lo que nosotros queríamos Y queremos sobre todo Es que el carnaval No termine por no gustarnos Antes de que no nos guste el carnaval Antes de que digamos Ya estamos hartos No queremos hartarnos Entonces La hartura viene Cuando ya terminas De tensar la cuerda Hasta que explota ¿No? Todavía no la hemos tensado Al punto de decir Yo no quiero ya Ver carnaval en pintura ¿El descanso va a ser con un año? Sí, un añito Un añito Un añito Es más, yo creo Estoy convencido Que nos vamos a estar tomando La copita de navidad Y vamos a buscar push Y nos vamos a decir Esto va por aquí Ya vamos a tener las ideas De nosotros De hecho, tenemos ideas ¿Cómo lo acepta el grupo? Cuando tú lo has comunicado Ha sido una cosa común De tantas horas A lo mejor en un autocar No en un pago de contrato Señores, pasa esto ¿Qué hacemos? Ya en parte del grupo Lo verdad que ustedes Sois una familia Sí, intentamos que el grupo Sea siempre la misma gente Nos conocemos Para todo lo bueno Y para todo lo malo Intentamos estar juntos Y es verdad que el grupo Bueno, pues Este año había ya Cuatro o cinco Que también Individualmente Cada uno se había planteado El descanso Sin saber que yo iba a decir O que íbamos a decir Que íbamos a descansar Y ya incluso antes Y ya incluso antes Me habían dicho Yo este año Voy a descansar Y yo decía No te preocupes Vamos descansando O sea que era Un sentimiento este De cansancio De ya muy general El grupo Más o menos la mitad Más o menos la mitad La otra mitad Hay gente que quiere salir Pero han comprendido perfectamente La historia No sé ¿El Peñita vuelve a los cuartetos A aprovechar Eso hay que preguntárselo a él Yo no sé Lo que va a ser Eso hay que preguntárselo a él Pero el Peña Como todo yo de vecino También tiene Su situación particular Personal Con su trabajo Y con su historia Que también Le cuesta mucho trabajo Entonces yo creo Que nos va a venir muy bien Nos va a venir muy bien Nos va a venir muy bien Incluso hasta Para disfrutar del carnaval Más de lo que estábamos disfrutando No te voy a pensar A cambiar de modalidad No, no, no O sea que te han dado de tacón Esa cosa un milla de veces No, que va, que va Es más Este año yo No quiero hacer nada Para el Falla Ni de colaboración Que ya alguien Podría hacer Bandeja o caer No quiero hacer nada No por nada No por nada Sino porque Exactamente Es la desconexión Es decir Y para la calle Esa es otra cosa Esa es otra cosa No sabemos todavía Lo que vamos a hacer No sabemos todavía Lo que vamos a hacer Muy temprano Y más para la calle Sobre todo porque El carnaval del año que viene Es un carnaval muy tardío Pues es ya en marzo Entonces puede ser Que estemos en navidades Y no sepamos Lo que vamos a hacer todavía Pero que tengamos tiempo Para preparar algo No sé Pero lo que está claro Es que de alguna forma Participaremos O incluso a lo mejor Como público Pero sí estando ahí En los sitios Y dejándonos ir por la calle Viendo las cosas Que no podemos hacer Cuando hemos estado Con la chiricota Y con la familia Con los amigos Con los amigos En la calle O sea La semana que andaba También te da unas Unas obligaciones También tiene que estar A tal hora En tal sitio Corre que no llega No sé cuánto En total Que se te pasa la semana Claro Se te pasa la semana Y dice tú Ya se ha acabado esto Y no te ha dado tiempo Y has tenido muy poquito tiempo Pues está con tu copita Con tu gente Con tu historia Y se va echando en falta Ya Se va echando en falta Yo llevo muchos años Ya en ese ritmo Entonces Es un momento Que está echando aquí La calle Esto es para que lo cojamos Ahí está Esto es un dorado Esto vamos a cogerlo Esto es homenaje A todos ustedes Aquí los trata de maravilla Está buenísimo Un calzatorre Vamos Yo no tengo ganas Pero me lo voy a comer Por ello Esto es divino No me lo voy a comer Esto es divino Esto es divino Pues eso yo Mira Es que a suya Este año Yo llevo En la guilera En el cuarteto En la guilera Que todavía lo ha cocinado Se sale Que esperemos Que Manuel Esperemos que sí Esperemos que sí El Gago En final No es que en esa modalidad De cuarteto O sea que No me es que son pocos En el momento Que falta alguno Ya El Gago Ha dicho que sí Va a ver el cuarteto Para adelante Cuarteto de Córdoba Sevilla Vale Pero A lo que voy La modalidad de Chiricotas Últimamente Se mira más Con la lupa Más que la modalidad de comparsa O se le sigue más Puede ser Pero la asuncia Tuya De Cuasma De Chery El Camillo Que también Puede dar la oportunidad A otros Que despunte Si es cierto Están ahí Un año Despunte Como va a pasar Todo Te va a pasar a ti Que de repente Y pega el salto Pero no hace falta Que no estemos Para que da Interés Punte Cienes Porque además La Chiricota es una modalidad En la que todos los años Hay sorpresas Positivas Y gente Con la que tú no cuentas Porque Su histórico Reciente Al menos Han sido Chiricotas Que han estado arriba En el caso Por ejemplo El cascán Este año El bizcocho El año anterior Incluso yo Debo recordar Que los pachis El año anterior Se habían quedado Un cuarto El popo O sea Siempre hay Chiricota Que la sorpresa Claro Porque es humor Y el humor Es muy peculiar El humor El popo Que tú dices De ese año Que estaban ahí Y sacaron los de Chris Y pegaron Y ganaron el premio Entonces O el bizcoche mismo El humor El humor Es algo que Depende de la inspiración Que te tenga La idea Que te venga a la mente Y conectar Y tú puedes tener Una idea buenísima Aunque al menos El año anterior No fuera tan buena Y ese momento De la idea es buena Y que conectar con la gente Ahí no hay nombre Que valga O sea Y la gente Ahí llega a la Chiricota Entonces No creo que El hecho De que no haya gente De las que normalmente Estamos por ahí arriba Vaya a provocar Que No El que sea bueno Y venga con una buena idea De abajo Va a estar ahí También Como de hecho Este año Estaba el cascana Por ejemplo O estuvo la que pasa En el coche Eso va a estar ahí Y eso es muy bueno Porque le da a la Chiricota Una versatilidad Al discurso de Chiricota Incluso Para el espectador Esa sensación De a ver Que va a pasar Cosa que a lo mejor Con las otras modalidades Vienen como un poco Ya más Preestablecidas O sea Es más raro Que ese tipo de sorpresas Se den En el resto de modalidades En las que ya Más o menos Cada uno tiene su sitio Entonces Yo no creo que Hombre Lo que pasa Es que va a haber menos Chiricota De las que normalmente están ahí Y ya está Pero bueno Es coincidencia Que hayamos sido Es que ya te digo Esto es tan complicado Y esto cuesta tanto trabajo Que es normal Que la gente se tome descanso Y es normal Que la gente tome respiro De tanto como En comparsa tino Etcétera La coincidencia Sí que hemos sido Todo el mismo año Pero eso ha sido una cosa Ya más escapalístico Hay un tema por ahí Puede ser también Como el tema de Hacienda Que está pegando muchos palos Se está metiendo En el mundo del carnaval Ahora se va a meter En el mundo de los coros Hay el tema de la platea De crucele Eso puede haber afectado mucho No te estoy diciendo en tu caso ¿Vale? Pero ¿Algunas de las preocupaciones? No No creo No creo No creo En el caso nuestro Realmente Nosotros ya te digo Quien vea el histórico nuestro De 19 años De una chirigota Es normal Que tengamos un descanso Ahora Y no viene Determinado por eso Ni mucho menos Lo de Hacienda O las inspecciones de trabajo Pues es algo Que hay que Que está ahí Que hay que hacerlo Y ya está Que no podemos dejarnos eso Por mucho carnaval que esto sea Entonces Bueno Ha llegado a esta historia Y nada más que tenemos que adaptarnos Es verdad que el carnaval Era hasta estos momentos Un mundo raro Para este tipo de cosas Porque realmente Esto son ¿Qué es lo que hacemos? Realmente Y Hasta hace poco No se cantaba tanto Ni tenía tanta Difusión Entonces claro Era gente buena Porque no cantaba Dos o tres veces al año Aquí y allí ¿Cómo configuraba todo eso? Entonces bueno Pues ahora ya Realmente es cuando Tenemos las ideas muy claras De lo que hay que hacer Que era lo que necesitábamos Tener las ideas claras Las pautas Con la administración correspondiente Si esto hay que hacerlo así Así y así Perfecto Para así lo hacemos Y ya está No hay más No hay más Entonces que Nosotros por ejemplo Llevamos ya mucho tiempo cantando Siguiendo las normas Y haciendo las cosas Como hay que hacerlas No vamos a parar por eso Evidentemente ¿Por qué? Porque simplemente Es que bueno Algo es lo que hay que adaptarse Y ya está No creo que sea un motivo Para que la gente Ni mucho menos De hecho Yo creo que Incluso la gente Que no está saliendo También está adaptada A esa forma de trabajar No creo que sea el motivo Ni mucho menos Eso Eso no implica Que tú tengas una buena idea Vaya al falla Y la lleve Y gane O sea Que eso no tiene que ver Lo que pasa es que a veces Salimos de un carnaval Los que hemos salido de un carnaval Y yo me lo llevaba muchos años Y ya salimos por un hobby Y no por un trabajo O por ganar dinero Que hay mucha gente Que se confunde ¿No? Claro No, es que bueno Es que eso está ahí Estamos todos fines de semana Por ahí Evidentemente Ahí no hay ingresos Y eso Habrá que declararlo Y habrá que pagar Todos los impuestos correspondientes Como marca ley Igual que el que es autónomo Y hace no sé qué Igual que el que Igual que todos Todos ciudadanos De a pie Y ahí estamos Haciéndolo Como debe hacerse Y ya está Lo que pasa que es verdad Que el carnaval Era un mundo En el que Se aprima mucho El desconocimiento En este tipo de campo Y sobre todo Un poco es Esto que ha llegado Un numbrado Y os quieto para vos Esta gente Cantando allí Esto es Y no es más Hasta que ya Se ha Explosido un poco La historia Y hay que adaptarse Y hasta el día de hoy Bueno de hoy Hasta hace unos meses Un tiempo Se hacía las cosas De una forma Porque yo creo Que era más producto El desconocimiento Y ese Espíritu de Pero esto es carnaval Bueno pero es carnaval No se paga nada No se paga nada Martín Martín Entonces ya te digo que Es bueno que sepamos ya Cómo hay que hacer las cosas Y yo creo que es lo bueno Que hay que recoger esto Porque de esa forma Incluso vamos más respaldados A los sitios Y vamos con algo que a lo mejor Hace muchos años nos hacía Que era un poco ya lo loco Y ahora vamos con Y también ¿Con puertas para cobrar? Aunque también te la puede pegar ahora No y ahora Y no Te voy a preguntar más de uno Pero bueno por lo menos Se hacen las cosas bien Y se hacen las cosas con Y si no el tema del puerto Que han tenido muchos compañeros Eso tengo entendido Está la cosa también por ahí Sí, sí Eso ocurre Y seguirá ocurriendo Allá donde haya dinero Habrá gente que se lo ocurre Con el sur de su frente Y habrá gente que se lo ocurre Con el sur de su frente ¿No? Como decía de Chirigota Y habrá gente que se quiera aprovechar Y ya te digo Como los de antes El loro El parche Para terminar ya en este sitio Como estamos Aquí en la Casa Torre En Casa Torre Un sitio ideal Aquí en la calle Rosa Esquina con Belén Para terminar Te voy a hacer varias preguntas Corta De todas las agrupaciones Que ha salido Que ha salido En este mundo de carrera Con corte ¿Qué? Me quedo con muchas El otro día me preguntaban De los primeros premios Yo tengo mucho cariño A los super pop De los primeros premios Los hinchas pelotas Los hinchas pelotas Evidentemente También a los Máquinas Que fue como un segundo Nacimiento de la Chirigota Con gente nueva Los monstruos Cumpleaños feliz La verdad que tenemos muchos recuerdos Después de los cuartetos Me dejé Mucho cariño Los Peigueras Los Peigueras Fue un año muy bonito Pero muy bonito Éramos muy chiquillos Teníamos 22 23 años Ayer 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 por la mañana 99 Ya podéis más o menos Calcular Por donde andamos Pero La verdad es que Tenemos muy buenos recuerdos De todas Incluso de las que No tuvieron éxito A lo mejor Porque aunque no tenga éxito Pero siempre ocurren cosas Y anécdotas Y demás Que te ríe mucho Y que al final Tienen Delicadillo Los cuentistas Todo el tiempo Hice la prueba Y me echaron Hicimos eso Eso no sabe poca gente Hicimos la prueba Para los cuentistas Serupio Lestán y yo Con Leo Calle Que eran directores de aquella época Leo Calle Le tengo un abrazo Desde aquí Si no nos está viendo Y te invitó Y Perrosa Y Perrosa Tocando la guitarra Y tuvimos que cantar Un tanguillo Y nos echó a los dos Y a mí me gustaba mucho Después había muchos coros Muy buenos Por ejemplo Los de Julio Yo me acuerdo La tienda La cabra Eso no es Eso era Esa es una mala presentación Un ensayo Y el popurri El recorrido Y el coro Los niños También recuerdo mucho Un coro Que también El camelo Los coros Y bueno Y ahora Fali También Un coro Que quizás sea El coro más radical Yo he sido de todo Yo siempre Yo no tengo Preferencias A mí me gusta todo Y a lo mejor Más chiquitito A mí Las que primero Esas fueron las de Enrique Villegas La época de Quincepiedra Hombre el Lobo Y todo esto Eran las que decía yo Pero después Es verdad que ya Vas escuchando Y te aficiona todo Que en tu época A lo mejor Que es Batman Si tengo especial Predirección A una trilogía De comparsa Que se quedaron ahí Y que yo creo Que marcaron Un antes y un después Y que son como Un poco ya De friki Un poco de ese Carnaval Un poquito más alternativo Pero Que es la trilogía De Paco Villegas Y José Luis Bustelo De Paña la Nueva Sordadito Y de ahí de vuelta Creo que eso Estaba en un nivel Estaba incluso adelantado A su tiempo En esa época Entonces Yo estoy Y sigo estando enamorado De esas comparsa Sobre todo Es soldadito Cuando era un niño Que fue Ya la última pregunta ¿Cuál fue la primera compra Que te aprendiste? Cuando eres un chiquillo Cuando tú A ver Todo el mundo los pasa Que te quedas Con un cupré De una chiricota O un pasodobre Un estrellillo de coro Que está ajeno al carnaval Que no le gusta Bueno le gusta lo mínimo ¿No? Lo que es Y cuando ya estamos En fin Tú sabes El papurreo cruzado Nos pegamos el papurreo cruzado Mágico Que para mí Y fíjate que son 8 o 10 minutos Pero yo me acuerdo Desde chico Yo me sabía El poco rico cruzado Que yo creo que es Eso es una joya Una joya Curioso Vela ha sido Un placer tener esta otra vez Aquí en Objetivo Cádiz Vela va a estar con nosotros otra vez Pero no vamos a hablar de carnaval Se va a sentar conmigo A solas con Vamos a conocer un poquito Lo que es Mira Luque En sí Ha pasado Ha pasado ahora Por los micrófonos De A solas con Por Antonio Herreno Antonio Ordón Igualmente Como Tino Tobar Que pasará por los micrófonos Pero eso sí No vamos a hablar de carnavalas Sus pinceladas Tiene claro Porque son conocidos Acabaremos Él no es conocido Por donde está Ubicadamente Laboralmente También hay quien me conoce También hay quien me quiere coger Oye Vera Que siempre sé Que sea este año Un año de safari Sano Y que te recupere bien Estamos contentos Con la decisión Y tenemos ganas De pasar este añito Y me encantó El vídeo Comunicando Que no sale En el COA 2019 En el gimnasio Algunos de ellos Eso no había pisado En su vida Sí Hay todavía Algunos que están Todavía con un Sarpullido Y eso Eso es No Pero era una idea Que teníamos Queríamos hacerlo Que fuera gracioso Que fuera por lo menos De buen rollo Para que la gente Supiera que esto No es producto Ni de mosqueo Ni de mosqueo Ni nada de eso Sino que simplemente Es que no le apetece Y ya está Coge un añito de vacaciones Punto Ya está Entonces Vamos a hacerlo Con Aje Y por lo menos Vamos a intentarlo Hacer con Aje Y mira No tonterías Vamos a darle a los hincharones Que te va a pegar aquí Y nosotros los quedamos Pues en Casa Torre Esto es esto Esto es que no vea Esto se pega en el costado De la otra poema Casa Torre Aquí En el barrio de la Viña Y ustedes ¿Dónde ven este millón? En Objetivo Cádiz Suscribirse En Youtube Y toda la información Que voy a darle esto Va por ustedes ¡Gracias!